bueno hay que tener en cuenta cuando midamos el hilo vamos a tomar que sea tres metros y medio para un zapato así un zapato como este que tiene siempre un espesor de dos centímetros y medio aquí tres centímetros entonces la puntada es mucho más larga ahí cuando va haciendo la cadeneta con la puntada con el hilo ya dentro entonces siempre se gasta entonces tres metros y medio es suficiente equivalente más o menos a tres brazadas de manuales bueno seguimos acá hay que tener en cuenta cuando entremos tenemos la aguja que no nos vayamos a apoyar los dedos porque están muy concentrados lo que estamos haciendo estos medios de seguridad que son muy importantes ir apretando no apretar demasiado tampoco ir apretando es normal que uno sienta uno analice que el enlace de las dos de los dos hilos el de adentro y el de afuera quede en un promedio que quede en la mitad en la mitad de la suela y de distancia aproximadamente entre 12 a 15 milímetros ahí estamos continuamos es muy importante concentrados muy similar a la costura pero bueno ok entonces bueno aquí en la punta aquí en la punta es un poquito más complicado tenemos que entrar la aguja con mucho cuidado y llevar el hilo al lío se sostiene la mano y con el dedo se busca el garfio de la aguja para enlazarlo y luego sacamos la argolla y lo seguimos enlazando entonces es muy importante no se me vayan a rendir que porque en la punta es un poco complicado si es mucho más complicado que en el zapato deportivo pero tenemos que ser capaces de hacer el proceso buscar la forma hasta que entre la aguja y podamos sacar el hilo un poquito más despacioso ahí en esta parte aquí en esta parte del tacón entonces cuando entramos la aguja ella entra toda toda para poder cruzar y pasar hacia la parte de arriba entonces hay una suela que ya demasiado alta pues ya tocaría coserla por el lado pero esta aguja tiene aproximadamente unos 3 casi 4 centímetros de largo entonces en esa en ese largor entonces siempre alcanza a cruzar a cruzar lo que es la la suela con mucho cuidado en el tacón hay que tener mucho cuidado porque como le hacen una buena fuerza se le puede ir la aguja y se puede pullar yo siempre en todos los vídeos hablo mucho sobre las medidas de seguridad porque es que fácilmente puede salir uno herido y después se le dañe la semana de trabajo por estar haciendo una actividad sin las medidas de seguridad es extremamente importante bueno entonces aquí ya vamos llegando a hacer el empalme donde empecé la puntada y precisamente ayer le subía un vídeo como se hace el remate porque vi por ahí alguna persona que le hacen unos nudos no, no se debe hacerle nudos porque la aguja no pasa entonces mira ya llegué acá y aquí sale el empalme entonces simplemente yo dentro por ese primer roto donde empecé costura y hago el mismo proceso y voy una puntada hacia adelante quiere que esa puntada ya me queda doble dos puntadas dos puntadas ya quiere decir que de pronto si ahí se hala el otro hilo pues entonces tenés cuidado de que no suceda dos puntadas del inicio si quiero lo puedo agarrar ahí y ahí reviento ahí ya queda con remate o si quiero me regreso una atrás vuelvo y hago el proceso saco y me quedaría el remate doble hay que hallar súper seguro no hay que hacerle ningún nudo y ahí le entramos a a reventar ahí le entramos a reventar y listo eso era lo que tenía que mostrarles después les voy a hacer un vídeo como se hace un empalme cuando se revienta cuando se acaba el hilo yo les voy a decir como se debe hacer el empalme para que no vaya a quedar ningún nudo entonces un saludo muy especial para todos mis fans un saludo muy especial para todos ahí se me trajo tantito la cámara pero bueno ahí estamos haciéndole lo que más podamos y esto nada invitarlos a que de manita arriba si les gusta o manita abajo si no les gusta eso yo estoy dispuesto a a afectar cualquier manera de crítica para mejorar estoy haciendo lo mejor posible y la verdad estoy muy contento porque estoy recibiendo bastante bastante conceptos buenos sobre mis vídeos y las personas están aprendiendo ustedes recuerden mi correo si te quieren capacitar ya en programas personalizados entonces Luis Facundo Ruiz arroba gmail.com y déjenme en comentarios pregúnteme y déjenme en comentarios sobre que vídeo que quieren ustedes que les duda que vídeo y si es posible lo hacemos un saludo muy especial y seguimos con la frente en alto y siempre creyendo y pensando que el 2019 es el mejor año para nosotros y y